... Buenas noches y bienvenidos a 8 Noticias La Janda... ...en una jornada de lunes 6 de octubre... ...donde hablaremos entre otros asuntos... ...del sector pesquero de la comarca... ...y del Hospital de Alta Resolución... ...comenzamos... ...la secretaria de Salud del PSOE de Cádiz... ...María Jesús Castro... ...junto a la parlamentaria andaluza María Colón... ...han reunido a representantes socialistas... ...de la comarca de La Janda... ...para realizar un seguimiento... ...sobre las obras de terminación... ...del Hospital de Alta Resolución en Bejer. Se trata de unas obras por valor de 4 millones de euros... ...cuyo expediente de contratación... ...según la dirigente socialista... ...se encuentra ya en fase de supervisión... ...por parte de la Junta de Andalucía... ...y que cuenta con el compromiso expresado... ...en el Parlamento andaluz... ...de la presidenta de la Junta Susana Díaz... ...de que comenzarán en el 2015... ...para finalizarlas a lo largo de ese mismo año. A esta inversión ha indicado Castro... ...hay que sumar los 5 millones de euros... ...que ha costado el equipamiento del centro... ...ya comprado... ...que se encuentra almacenado por el proveedor. En ese encuentro los socialistas acordaban... ...al mismo tiempo plantear una estrategia... ...de defensa de la gestión pública... ...del Hospital de La Janda... ...en este sentido los socialistas propondrán... ...llevar al próximo Pleno de la Diputación... ...así como al Parlamento de Andalucía... ...una moción donde todos apuesten... ...por la gestión pública del hospital. Igualmente los socialistas presentarán esta propuesta... ...en todos los ayuntamientos de La Janda... ...para que este pronunciamiento sea unánime... ...entre los municipios de la población afectada... ...por los servicios del futuro hospital. Finalmente los socialistas han solicitado... ...a la consejera de Salud María José Sánchez Rubio... ...que convoque la reunión de seguimiento del hospital... ...para el mes de octubre... ...tal y como se hizo en Sevilla... ...y reúna a todos los responsables públicos... ...alcaldes y portavoces de La Janda... ...y en la reunión se informe de los acuerdos... ...y plazos previstos. Parece que la normalidad vuelve a los caladeros de Marruecos... ...tras los graves sucesos ocurridos en las últimas semanas... ...las nueve embarcaciones que salieron este sábado... ...desde el puerto de Barbate hacia el caladero de Marruecos... ...han faenado en su primer día de vuelta... ...con total normalidad. El patrón del chipiona, Domingo Pacheco... ...ha indicado en declaraciones a los medios... ...que las embarcaciones de ambos países... ...han faenado tranquilamente en el caladero marroquí... ...y ha señalado que la pesquería no ha sido muy buena... ...por lo que no se han hecho grandes capturas. Esta situación de normalidad llega después... ...de que las autoridades marroquíes... ...notificaran el pasado martes a los pescadores andaluces... ...que debían abandonar su costa a falta... ...de que se les fuera entregada la licencia... ...de este último trimestre de 2014 para poder faenar... ...que ya había sido abonada... ...desde hacía varios días por las flotas andaluzas. A esta situación se suman los últimos incidentes... ...con las embarcaciones marroquíes... ...que el presidente de la Federación Andaluza... ...de Asociaciones Pesqueras, Pedro Maza... ...calificaba hace unos días de acoso... ...y por las que instaba a la Unión Europea... ...a intervenir en el conflicto... ...para acabar con la situación de sabotaje... ...en los caladeros. En este sentido, el subdelegado del gobierno en Cádiz... ...Javier de Torre informó el pasado viernes... ...de que Marruecos ya había firmado y remitido... ...telemáticamente un total de 33 licencias... ...para que los pescadores españoles... ...puedan faenar en el caladero conjunto. De Torre anunció hace unos días... ...que estas licencias fueron remitidas por correo electrónico... ...con lo que los pescadores podrían hacer uso de ellas... ...puesto que los distintos armadores... ...tienen la documentación electrónica para poder faenar. Y la Cofradía de Pescadores de Barbate ha lamentado hoy... ...que la flota de Cerco haya perdido la noche de pesca... ...a causa de unas maniobras militares... ...los pescadores han manifestado de forma irónica... ...que le están ayudando por todos lados. El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Barbate... ...Alfonso Reyes ha explicado que recibieron comunicación... ...de la base de derrota sobre las citadas maniobras... ...cuya zona de tiro coincide con la de pesquería... ...de manera que los cerqueros no han podido faenar. Por otro lado, Reyes ha indicado que... ...una vez obtenidas las licencias el pasado viernes... ...los palangreros sí están pudiendo pescar... ...con normalidad de los últimos días... ...en el Caladero Conjunto con Marruecos... ...algo que por otro lado, Reyes achaca... ...a que los pescadores marroquíes... ...se encuentran celebrando la fiesta del Cordero. En este sentido, señala que continúan a la expectativa... ...en cuanto a la normalización de la actividad... ...en el marco del Acuerdo Pesquero con Marruecos... ...lo que entiende que se conocerá... ...a partir de este miércoles... ...cuando los marineros marroquíes... ...se incorporen a sus labores... ...una vez finalizada esta festividad. Y esta mañana en el municipio de Bejer de la Frontera... ...se ha presentado la edición del galardón Bejer Emprende... ...una iniciativa que ya ha sido presentada... ...en municipios como Barbate o Conil de la Frontera. El Ayuntamiento de Bejer de la Frontera... ...en colaboración con Andalucía Emprende... ...y la Asociación de Comerciantes del municipio ACOBE... ...ha convocado la primera edición... ...de los premios Bejer Emprende... ...un concurso de proyectos emprendedores... ...con el que el municipio y la entidad pública... ...quieren reconocer y premiar a las empresas y autónomos de Bejer... ...por su capacidad de desarrollo económico. El plazo de presentación de candidaturas... ...ya está abierto y finalizará el día 14 de noviembre. Aquellos que quieran recibir más información... ...pueden consultar las bases y preguntar en el Ayuntamiento... ...y en el Cade de Bejer de la Frontera. Y en cuanto a ocupación hotelera en la comarca de La Janda... ...hace unos días conocíamos las cifras del mes de septiembre... ...una cifra muy positiva para el municipio de Conil. La patronal del sector de la hostelería... ...de la provincia de Cádiz, Oreca... ...hacía público unos datos muy positivos... ...para la provincia gaditana. El municipio de Conil de la Frontera... ...ha sido el primero en el ranking de ocupación... ...del pasado mes de septiembre... ...alcanzando una cifra del 95,76%. Tres puntos más... ...que el pasado año en el mismo mes. Detrás de Conil de la Frontera... ...la localidad de Rota... ...ocupa el segundo puesto... ...en cuanto a ocupación hotelera en septiembre... ...con un 93,32%. Chiclana de la Frontera... ...aparece en tercer lugar del ranking de Oreca... ...con un 91,68%. El sector considera que los datos son muy positivos... ...y que el mes de septiembre... ...ha destacado y ha estado acompañado... ...de las buenas condiciones climatológicas. Ahora afirma el sector... ...hay que seguir trabajando... ...para que los próximos meses sean también positivos. Les contamos ahora que la empresa que gestiona en Barbate... ...el ciclo integral del agua, Aqualia... ...está llevando a cabo una serie de trabajos... ...de limpieza del alcantarillado del municipio... ...una actuación importante... ...de cara a la llegada de las lluvias del invierno... ...para ello la empresa municipal... ...ha empleado un camión de saneamiento... ...especialmente dedicado a estos trabajos. Les contamos ahora que hace unos días... ...se celebró en la Casa de la Juventud... ...del Ayuntamiento de Barbate... ...el primer Consejo Escolar Municipal... ...de este nuevo curso 2014-2015... ...presidido por el Delegado Municipal de Educación... ...Antonio Domínguez Tocino. En este primer CEM se aprobaron... ...habiéndose consensuado con todos los centros educativos... ...los días no lectivos a nivel local... ...que serán el próximo 3 de noviembre y el 2 de marzo. Además, se informó del número de alumnos totales... ...matriculados en los diferentes centros educativos... ...que este nuevo curso asciende a 4.483... ...y se acordó entre todos los sectores educativos... ...el nuevo Plan de Acción en Materia Educativa... ...para este curso escolar. Otro de los puntos del orden del día... ...fue los séptimos Premios a la Educación y a la Convivencia... ...que al igual que en años anteriores... ...será uno de los eventos educativos del año... ...destinados a reconocer el buen trabajo del alumnado... ...incentivando su esfuerzo y potenciando la dedicación al estudio... ...como pilar básico de su futuro profesional. Igualmente, los Premios a la Educación... ...también rinden homenaje a los profesores y maestros... ...que hayan llegado a su edad de jubilación. El Consejo Escolar Municipal tiene como objetivo... ...que la Administración recoja las inquietudes... ...de la Comunidad Escolar de Barbate... ...así como asesorar para una óptima distribución... ...de los distintos recursos que el Ayuntamiento Barbateño... ...destina a Educación. El CEM también establece un marco de participación... ...de los distintos sectores de la comunidad educativa... ...en el municipio... ...y estudia las problemáticas que pudieran surgir en los centros... ...ofreciendo posibles soluciones... ...a través de actuaciones en el campo educativo. Por último, otro de los fines es sensibilizar a los vecinos... ...sobre la importancia de la participación... ...en el proceso educativo... ...así como en la gestión de los propios centros. Cambiamos de asunto y abrimos ahora Página Solidaria... ...porque la Asociación Conil contra el Cáncer... ...está desarrollando este mes de octubre... ...una campaña de detección precoz de cáncer de mama... ...en colaboración con el Centro Médico San Sebastián y La Caixa... ...las mamografías, las posibles ecografías... ...del diagnóstico estarán a mitad de precio este mes... ...el próximo día 19 de octubre... ...se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama... ...una conmemoración que van a celebrar... ...varias entidades de lucha contra el cáncer... ...en la comarca de La Janda. Y nos vamos hasta Conil... ...porque también en Conil mañana martes día 7 de octubre... ...va a celebrar la festividad de Nuestra Señora del Rosario... ...una cita que tendrá lugar en la parroquia de Santa Catalina... ...y que está organizada por la Hermandad del Santo Entierro... ...y Nuestra Señora de la Soledad. Llega ahora toda la actualidad deportiva de la comarca de La Janda. Nos vamos hasta el municipio de Bejer de la Frontera... ...que este fin de semana celebraba con éxito... ...su trigésima primera edición de la subida automovilística. Y nos vamos hasta allí... ...porque el próximo domingo 26 de octubre... ...los aficionados al ciclismo tienen una importante cita. Se trata de la quinta edición ciclista Ciudad de Bejer... ...una carrera que organiza el Club Ciclista La Janda... ...y la Delegación Municipal de Deportes... ...del Ayuntamiento de Bejer de la Frontera. Y seguimos en Bejer porque hace unos días... ...se firmaron los convenios de colaboración municipal... ...con la Asociación Cultural de Fútbol de Bejer... ...y la Asociación Deportiva Los Viernes. Desde el consistorio de Bejer se ha manifestado... ...que de esta forma... ...se sigue colaborando con las diferentes entidades deportivas... ...de este municipio. Y de Bejer de la Frontera nos vamos ahora hasta Barbate... ...porque los equipos de pádel... ...señor masculino y femenino de Barbate... ...se proclamaban este fin de semana... ...campeones de la Segunda Copa Diputación. Una cita que reunió a 150 deportistas... ...de 14 municipios de la comarca de La Janda. Hasta aquí toda la información de hoy lunes 6 de octubre. Mañana volvemos a la misma hora, a las 9 y media de la noche... ...hasta entonces, sean felices.